¡Escuchamos a continuación al señor Intendente Municipal, don Miguel Alfredo Yaya! Yaya dispuesto a que esta fiesta peronista se reneche acá en embarcación. Un saludo afectuoso a todos los romanos, a cada uno de aquellos que murieron hoy. También vinimos con el volante de Ciudad en la embarcación acompañando desde el peronismo en el día. ¿Puede ser que haya una movida del kirchnerismo para resaltar el día en el kirchnerismo y no desde acá? Esas son las especulaciones de algunos de los peronistas. Nos encontramos en uno de los agentes más arruinisticados que hicimos el peronismo. Que muriera como presidente del Partido Judicial y con los romanos. ¡Escuchamos! ¡Escuchamos!